La Secretaría de Turismo del Gobierno de Sinaloa informó que se está trabajando con el apoyo del gobernador del estado, Kirin Ordaz Coppel, en la implementación de nuevas estrategias que ayuden a mejorar la conectividad aérea para toda la entidad, pero específicamente para Mazatlán, que es el principal destino turístico. El secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, dijo que para poder tener tarifas bajas, primero debemos de tener más oferta. Así es como funciona el vuelo de Tijuana a Culiacán. ¿Por qué los vuelos de Culiacán a Tijuana son muy baratos? Porque hay seis diarios. Entonces eso nos rige la oferta y la demanda. ¿Qué tenemos que trabajar? En más conectividad, en más vuelos. Al momento que tengamos mayor oferta, los precios van a bajar. Entonces no hay de otra, tenemos que trabajar en la conectividad. Traemos varias estrategias ya de la mano con el gobernador directamente para solucionar lo de la conectividad con estrategias de fondo. Dijo que en años anteriores era muy difícil lograr estas negociaciones con las aerolíneas, pero hoy en día son ellas mismas quienes se acercan para buscar ampliar la oferta de vuelos hacia el destino. Esto es el resultado del tianguis turístico en Mazatlán. Viva Aerobús, ellos solo nos están pidiendo vuelos. Ya nos voltean a ver de otra manera después del tianguis turístico. Es una realidad. Ya no nos ven antes de ser un vía cruces para traer un vuelo a Mazatlán o a Culiacán o los moches. Yo creo que ahorita ya hay la mejor disponibilidad y estamos trabajando ofertas de conectividad integrales con cada una de las líneas aéreas como son Volaris, Interjet, TAR, etc. Agregó que las aerolíneas están por abrir algunas bases de operación en los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Omar Liz Arraga.